La primera superluna del año se podrá ver el próximo lunes 19 de agosto. Se le llama así a la conjunción de dos eventos celestes diferentes que coinciden. Una luna llena que además se encuentra más cercana a la Tierra. Para apreciarla se recomienda tener una vista clara del horizonte. A partir de las 9 de la noche, la luna comenzará su ascenso y se alejará hacia el oeste con el paso de las horas. En realidad no necesitas ningún equipamiento. Es grande, es brillante, es hermoso. Pero si tienes un par de binoculars o un telescopio, te ayudará a mostrar algunas de esas características hermosas en la superficie. Otras tres superlunas se presentarán a lo largo del año. Una en septiembre, otra en octubre y la última en noviembre. Chau. Locator 2 Gracias.